Yo venía hace bastante de misión, venía amenazando, le iba a tener tiras en el pecho. El vecino además se dice que es un hombre violento, que ya tuvo otros problemas. Sí, ya tuvo otros problemas, pero también estuvo preso también. ¿Tuvo preso incluso por dispararle a otro vecino? No sé, pero otras cosas. Bueno, sí, acá nos contaban en el barrio que también disparó contra otro vecino. Bueno, sí. Tenía problemas con todos los vecinos, con todos los vecinos. Les molestaba, les molestaba. ¿Y anoche entonces qué fue lo que pasó? No, entonces empezaron a discutir y ese niño de barrio se dejó. Acá lo que nos dice la mamá del hombre que está prófugo ahora es que la chica de esta casa también le disparó a él. No, no tiene nada. ¿Les mienten rotundamente que de esta casa le hacen disparado? Mienten, sí, sí, porque yo los conozco hace más de 15 años, pero nunca le vi a conocer algo. Entonces, ¿cómo siguió todo? ¿Empezó la discusión y cómo se llevó a los tiros? Gustavo le dijo que no. ¿Hablarlo? Él dijo que no. Claro, pero vamos a hablar lo mismo. El vecino levantó la remera y le encontró que tenía arma. Gustavo le dijo, no, vamos a hablarlo bien. No, le agarró el arma y le paró. ¿Y después se escapó del lugar? Después se escapó. Agarró la discusión y le ponemos pancho por su casa. ¿La bicicleta escapó de acá? ¿Sabe de dónde puede estar ahora? No, no, ni idea. Está por su coche. ¿Cómo está Gustavo? ¿Está internado? Gustavo está internado, está en la clínica independencia del burro. Está bien. Diciendo que tuvimos la posibilidad de poder hablar con él. Está mucho mejor. ¿Y la hija de Gustavo está bien? Sí, está bien, sí. Está con su casa. Bien, pues se salió. ¿Cómo está la familia sabiendo que este hombre está prófugo y que puede llegar a volver a aparecer en cualquier momento? No, no, la familia está, no entiendo cuánto es lo que pasó. Pero, no, 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 no. ¿El nombre puede aparecer en este momento? No, 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 no. Mira, a ver, señora, cuéntenos. Le tiré a piedra a los vecinos, Farnelos. A todos los vecinos, a todos los vecinos. No se puede tener paz en casa.